Wilmen llegó, falta uno, falta Wilmen, está inscrito ya Por este mal evento, a cada uno de los patrocinadores que hicieron posible este evento el día de hoy Chapi, Chapi, a casa llena Chapi A casa llena el evento Mucha gente sigue ahí El evento de los hermanos Torres Ya si yo he votado a Kelvin hoy, no me he mencionado a Albert Kelvin Torres, en New York, que no pudo venir Ese le da un grito allá Ale, ¿dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? No he visto a Ale ¿Eres 116 ahí? No A la race Ale, dame un saludo a Kelvin Torres que está viendo el evento Desde el Bronx allá Ellos dicen que son bacanos, bacanos soy yo Estamos en el país de las vacaciones Y vivo a Rulay aquí Yo estoy acá Atención país Atención país 15 segundos en el aire ¡Sí! ¿Es el chupino? ¿Es el capo? ¿Es el capo? Sí, es el capo, mecánica Trujillo ¡Ay, ay, ay! El Cholo va en segundo El Clon en quinto ¡Ay, ay, ay! La patrón es la patrona André Barbercho Zafiro Barbercho y MC Reyes ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, está Ale, está parando yo, ¿eh? ¡Qué pasó! ¡No veo al Clon! ¡No veo al Clon! ¡No veo al Clon! Ahora sí lo vi Ahora sí lo vi Parece que tuvo una caída Tiene brazos malos Va mal el Clon con un brazo Me preocupa eso Porque lo estoy viendo a todos los ríos ¡Qué pasó aquí! ¡Atecándote en Chicity! ¿Qué pasó aquí?! ¿Qué pasó aquí? ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Anda! ¡Anda! ¡Esta motor de Trujillo! ¡Vamos! 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 ¡Hey Cholo! La recogió un buen poco acá. ¡Vamos! ¡Mira un difunto aquí! ¡Segúquenme! ¡Vamos! 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 Se le está agotando el tiempo al campo. La batería se está bajando el caigador. Veo el Cholo Seca. Aunque ese motor anda bueno. ¡Vamos! 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 pero ese motorcito del capo cuando haya recta vean, vean se le pierde al Cholo se le va a ser difícil al Cholo daño dotado, pasó la chola solo quedan tres vueltas se le está haciendo el estadio al Cholo ahora después que se le pegó, está echando para atrás se le está acabando la batería al Cholo ahora que está en peligro oye, que encapó más lo que está acabando la batería fue el Cholo y el Capo y tercero se apagó el Capo pasa el Cholo en el 0-3 es la última vuelta no fue bandera blanca ¡Gracias! 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 bueno, el que corre es ganador y eso es algo peligroso y Cholito con el 03 lo está demostrando